¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos al Gran Fan y es que hoy estoy en un evento muy importante y es que unos fanáticos muy pero muy apasionados por su artista favorito están en el lanzamiento del nuevo álbum The Coldplay, esto se llama Ghost Stories, se abren las puertas de la tienda para que los fanáticos lleguen a adquirir este nuevo álbum. ¿Quieres saber qué es lo que pasa? Pues ahí está la fila y es una cosa de locos, así que vamos a ver cómo disfrutan de los fanáticos este nuevo lanzamiento The Coldplay, bienvenidos. La primera, sí, hola, oye, usted está a la sopa, ¿no, mi? Qué pena, pero ¿qué más? ¿Cómo están? Hablemos un poquito de las expectativas como fanáticos de este nuevo álbum. Ghost Stories creo que fue supremamente esperado, creo que duramos más o menos dos o tres años esperando un nuevo álbum, tiene una cantidad emocional, está cargadísimo de muchas cosas, como todos sabemos, Whitney y Chris ya no están juntos y creo que Ghost Stories... Terminaron. Sigamos. Ella fue la primera que compré el álbum en todo el país of the country. She is, she is the winner. Bueno, listo, ¿no? ¿Cuánto costó el álbum? 29 mil. Bueno, ¿y usted si las tenía ahorraditos? ¿Si fue la primera en la fila? ¿Si es así como fanática? ¿O venía casualmente y fue la que le pegó? Fue la primera, pero había planeado venir, pero no esperaba llegar, o sea, no esperaba llegar de primera, la verdad. Cantémonos algo, ¿les parece? I think of you, I haven't left, I think I do, boy. No van para Bogotá, siguientes. I think of you, I think of you too, I think of you, I think of you too, 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 I think of you too." ¿Y la parte que suben? No... No, no, no... Malísimas, pero... Les vamos a dar un póster a cada una. ¿Les parece? Si usted canta Magic, le regalamos ahí JoJo. But call it Magic, when I'm with you, and I just open, when I'm next to you. Bueno. Inspírate, inspírate, dale. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde lo vas a pegar? Mi cuarto. Ay, 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 no, no, no. No, eso es de buena suerte. Sigue cantando Magic. Es que es hermosa esa canción. ¿No te gusta? No, la canción sí, no me gusta como cantar. ¿Qué más? Bien. Muy fan. Re fan, me encanta Coldplay, respiro Coldplay, todo. ¿Cuál es de las canciones que viene en este nuevo álbum que te gusta más? Uy, Magic, Magic sin ninguna duda para mí es la mejor. Tú eres la mejor. Y esto es El Gran Fan y este fue el evento del lanzamiento del nuevo álbum de los señores de Coldplay y estará la gente que estaba presente en este buen evento. Seguimos con más de El Gran Fan. Chao. ¿Qué más? tan espera. Tierra. Denton de los señores de la Clael์ del Barcelona Sé 보충 de la Steel sama,warzuy. A